Bueno, no sé, estoy en el río Sussanina. Buena suerte desde ella. Sí, pero yo me entiendo, es que sí. ¿Ya? Va, dale, 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 dale. No lo puedo tardar un ratito más. Miren, es normal ver la luz. Estoy viendo la luz. Sí, está. Bueno, gente, esto es algo histórico para mí. Llegó el momento de verme. Oh, wow. Hola, familia, sean bienvenidos a un nuevo video. Y así, gente, estoy nervioso, no sé, no sé por qué tengo nervios. Quiero decirles de que ahora me acompaña Selina. Gracias, tío. Selina me ha ayudado en todo esto. Y pues ella me trajo a este lugar, mi recisa. Un lugar muy recomendado, súper profesionales. Que están ubicados aquí en la Gran Villa, San Salvador. Aquí se robó la tienda Selina. Y pues yo le dije, Selina, fíjate que... Bueno, ustedes ya vieron, me voy a ponerme braques. Ya de un solo grano, voy a ponerme braques. Y ahora le voy... Está heladísimo. Estoy helado, estoy helado. Tengo nervios, no sé. Tengo nervios. Esto es algo que yo había querido siempre, había soñado. Y gracias, ahora se me dio la oportunidad. Y pues yo le pregunté a Selina dónde se lo arreglo ella. Y ella me recomendó acá. Y pues ahora me voy a poner los braques. Y voy a llevar el control de mis braques acá en la Gran Villa, San Salvador. Selina me dijo, el día que vayas, para que no te sientas solo, te voy a acompañar. Y gracias, amigas, muy bien. Gracias, ¿sabes? Estas son amigas que vale la pena. Sabes que te cuido mucho tu precio. Y gracias por hacerme barra. Ya sabes, y gracias, pues, por decirme. Y la verdad que yo sé la emoción que sentí. Sí, estoy muy bien. Yo lo pasé, yo antes no me reía con tranquilidad. Hoy no, hoy te hago así. O sea, y antes no, yo no me reía así. Yo siempre he estado así con la mano aquí. Y créeme que el paso que vas a dar, pues, vas a decir, hey, te dio la pena el dolor y todo lo que uno hace en proceso. Pero pues nada, buenas noches. Gracias, amigas. Gracias. Espero que sea un éxito en el camino radical de esa impresión que vas a tener. Sí, yo quiero decirte que yo me río y yo disfruto todo. Porque a mí me valió la salud. O sea, a mí me valió como me veo, yo me acerco tal como soy, ¿verdad? Pero siempre como aquello, si ustedes se fijan, yo tengo chueca la dentadura. Tengo esto recto, parejo. Y no tiene la curvatura que tiene que tener así. Entonces ya vine a la primera cita con el autólogo y me dijo que mi problema no es tan tanto. Me dijo, entonces va a ser de seis a ocho meses. Como máximo, me dijo, es lo que yo voy a entrar a práctica. Y yo, bueno, pues, chivo. Así que vamos a darle. Entonces, para ahora, hemos quedado. Ahora me van a poner los braques. Ya, todo ahí solo. Me está esperando. Pero yo quiero contar un chambre a que le uno se ha cepillado. ¿Ando volado? No, yo porque acabo de comer. Ah, sí. Acabo de comer. Sí, yo, sí, es verdad, acabo de comer ando volado. ¿No te has cepillado? No, no me he cepillado. Yo pensé que sí te iba a cepillar. No, pues, no importa. Él me va a cepillar ahí. Se pone mascarilla, sí, como así. Igual te dan el enjuague bucal y todo. Entonces, está buenísimo. Bueno, desemplado, full, sí, va. Sí, llega un punto que... Estoy nervioso. No vas a comer ni siquiera. Yo llegué a un punto que no podía moler mi tortilla. Ni tal, algo así, suavecito. Yo comía puro bebé, que estaba comiendo, por ejemplo, soy fan de los herpes, así que yo encantada. Y sorbete, también comía, si comía, por ejemplo, huevos, literal, lo hacía así. Para comer. Ajá. Casi no tenía bien. Bueno, yo quiero que a ti no me voy a rebajar con todo ese ejemplo. No es que lo que no. Bueno, entonces, bichos, vamos a darle. Estoy emocionado porque al fin voy a arreglarme esto que me tiene incómodo y después vamos a arreglar la cara, la estructura, la... No, mentira. No, mentira. Estamos premiando. Estaba como haciendo la limpa. Entonces, bichos, no olviden pasarse al canal de Selena que en la descripción está. Vayan a apoyar a esta mujer, que esta mujer le echa gana, trabaja duro y le pone esmero para llevarle buen contenido, así que valoremos y apreciemos. Ahí les dejo en la descripción el canal de Selena que aparece como Selinas también. Y vayan a apoyarla, a suscríbanse. Ahora sí, vamos a darle. Gracias. Bueno, vamos a entrar ahorita. Ahí es Ale. Ale, no importa. Gracias, muy amable. Con permiso. Gracias, nos vamos a sentar. Quiero decirles de que ya me tomaban los datos y todo. ¿Cómo te mirabas? ¿Cómo te mirabas? Así. Así. Te voy a unir a este club. Hijo de ampulla. Espera, aquí está una momencia. No, pero fíjate que estoy emocionado de andar mis braques. Quiero ya arreglarme de estas chuequedades que ando. Me veo como que soy burra. Burra. Así que, ay, no, ya están doctores. Me da miedo, Doc. A ver. Aquí no pasa nada. No, mira, gracias por venir a nuestra compañía. Gracias por apoyarme. Miren que esa mujer me apoya en todo, fíjense. No, fíjate que nos vemos al tiempo, ¿verdad? Pero quiero decirles de que ella es una amistad que siempre está ahí. Y gracias. Te lo hablamos todos los días. No. Pero sabes que ahí estoy. No, igual. Si es bien mañana se te quema el diente o cosas así. Gracias. Me vas a crear otro para tener pareja. Me voy a crear otro para que te quede bien. O sea, literal, creo. Que igual yo. No sé. Que día mañana te necesito y no importa si nos hablemos otro día. Ahí estás. Sí, no, y gracias por venirme a hacer burra aquí en la gama. Desde el primer día se ofreció a venir a esa compañía. Así que, gracias, Elina. Dios te lo pague por venir desde Santa Ana hasta acá. Dicho, se merece el apoyo de ustedes. Vayan a suscribirse a su canal. Gracias. Ahí se los dejo en la descripción. No lo olvido. Ay. ¿Tú es? Sí, sí, estoy nervioso. Es que pudieran tocar la fanátil hasta el lado. Usted me va a decir, que mariquita, que no sé qué. Pero si estás acostumbrado a ver un ortodoncista, no, primera vez que lo vas a ver, un odontólogo. O sea, que de repente te meten alguna aguja. Ostras, con su brazo con anestesia. No, sí, con la resequera cordales. Fueron ocho puñones. Ay, no. Pero sí te pusieron anestesia. ¿No me agarró? Sí, pero yo siempre sentí. ¡Ajú! No agarra. ¡Ajú! No agarra. Yo estoy viendo la luz. Pero sí estás emocionada. Sí, no sé. Es que las emociones que tengo... No sé cómo decirte... Sí, en la escuela me decían bulba. Es normal. Es normal. Todos pasamos por eso. Pero me decían, fija, les ponía polio. Me decían dientes de tunca. ¿De verdad? Sí, yo no sé cómo me dientes de tunca. Ni yo. Me decían dientes de paleta. A mí me decían de pop esponja. ¿Pop esponja? Sí. Sí, eso sí daba risa. Pero a la vez que me gustaba, ya me enteraba. Sí, y me decían dientes de caballo, quijada de caballo, dientes de burka. Y qué tal vez qué más. Me decían varios. Mis compañeros eran finos, en mi recuerdo. Pero yo también me los hacía lejos. Y yo, como les digo, yo me he aceptado así, sequito, feguito. Pero sí me quiero y así me amo. Gracias a Dios por lo que me has dado. Bueno, no sé, estoy nervioso. Buena suerte desde ya. Sí, primero mentira. ¿Ya? Va, Tilo. Dale, dale, dale. No lo puedo tardar un momentito más. Vaya, Tilo. Dale con todo, que ahí vas. Lleva la cara como que al matadero te llevan. No, 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 no. Yo creo que uno de los tratamientos más divertidos son los brackets. Mi compañera se graduó de odontóloga en la universidad, obviamente. Hice un intercambio en Europa, en el área de rehabilitación en España, exactamente. Y hace un par de meses tomó su programa de ortodoncia en Colombia. Entonces tiene una experiencia en ortodoncia que se sienta cómodo. No, 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 yo estoy cómodo. Aparte que arranca los tiempos. Estás en manos de profesionales. Estoy nervioso. Así que, me prometo que todo va a quedar bien. Vienen que son de las manos, no sé qué decirles. Está bien aislado de las manos. Y ya fue al baño también. Sí, vamos a hacer un poco de interés. Nos vamos a comenzar a adaptar. Me voy a ir con los técnicos con brackets. Pero va a ser todo un proceso, ¿sí? ¿Tienes alguna preguntita? No sé. Pero no sé qué me expresa. Mire, es normal ver la luz. Estoy viendo la luz. Está tan tan. ¿Qué es lo que pasa? Está tan tan. No, pero estoy emocionado, gente. Sí estoy emocionado. Después de esto, creo que es lo mejor que voy a hacer en mi vida. Y ya no voy al baño porque no me voy a poder trabajar. Sí, sí. Me llamo con Tomas. Gracias, Salina, por ayudarte. No, ya sabes. Y buena suerte. Gracias. Hay gritas. No, mentira. No, no te va a hacer nada. Nada malo. Vamos a hacer una radiografía. Me convenció el doctor que vamos a hacer una radiografía. Sí, tengo dientes aquí en mi casa. Bueno, entonces vamos a ver la longitud de sus raíces. Son la salida de hueso. Si pueden recordarles que nos puedan afectar el retambito. Entonces, se los esperamos de volver a ir. Se los voy a hacer después de hoy, para comenzar a avanzar. No, no, no. Veamos. Se los voy a hacer. Veamos. Id. Se los voy a hacer. No, no. Veamos. No, es para empezar. Te estoy en ese lugar. Ya lo empiezo Ya están preparados Ya están preparados Y aquí ando detrás de vos Oye, ya no se salva Ya, ya pa' Yo te entiendo Acabo de recordar cuando me lo pusieron Y se siente raro A vos le falta, ¿verdad? Y todavía se siente raro Viene la mejor parte Ah, es la que duele No, es donde puedes elegir colores Quiero ver Quiero ver los dientes Ah, es la que duele Vamos a hacer los dientes de conciencia Y vas a seleccionar con los que quieres Puedes combinar ¿Puedes recomendar vos? No Si tu sueño ha sido tener bracket Entonces yo creo que has visto en algún momento Algunos colores Así que elegí tu color favorito Porque después vas a poder seguir eligiendo Mensualmente también, ¿verdad? Ya se lo siente Y te vas a ver hasta el final Oh, rayos Me siento extraño No sé ¿Cuál es tu color favorito? El negro Pero no quiero andar negro O sea, hay colores oscuros Como el azul Sí Pienso que este ¿Rero? Ok Wow ¿Todo rojo? ¿O vas a combinar colores? No sé Lo voy a ver muy en sentido el rojo Sí, es de los colores oscuros Los colores oscuros, ¿no? No importa El color oscuro es el en sentido Se ven más que los palios Ah, se ven más que los palios Ah, podemos dar un palio Sí, acá no No se vengan muy Pueden ser ese tono Ajá, ese Ah, ese es bonito Ese es uno de mis favoritos Ese Hacerlo otra vez Lo estás haciendo raro No se puede decir que Quiero que el labio llegue a mis dientes No, me asustó ¿Está tan bien con el labio? ¡Qué lindo! ¡Mira! Con eso te van a poner ¿Cómo es? Ese alambre ¿Cómo es? ¿Cómo es? Me asustó Este es el que me vas a tocar No No me vas a meter par el lado ¿Verdad? Que te veas que la sangre No me vas a meter par el lado No me vas a meter par el lado Yo también te lo dije Ah, no No, no No, no No, no No ¿Qué es lo que pasa? 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 ¡Ah, bueno! ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? No, no he sentido nada. Solo, yo siento un poco. Siento extraño. ¿Eso es todo? ¿Eso es todo? Quítate los lentes. Ahora sí, Rey. El labio no se me está quieto. Mira, yo te entiendo muy bien. Esto es bien normal. Creo que ya está acostumbrada a que Toda paciente que viene y es primera vez le hace así. ¿Qué sentís? No me lo tengo muy atragado, eh. No está bien. Es lo normal. Ahí lo ponen siempre. Sí. Tengo una gran misión. El labio no se está quieto. Es como que llega y se asusta. Vamos a pasar en el área del frente. Ahí vamos a ver indicaciones de cómo vas a cepillar tus dientes. El cuidado que vas a tener con algunos alimentos. Todas esas cosas que van a hacer nada para evitar. ¿Y te querés ver? ¿O no te querés ver? Sí, me quiero ver. Sí quiero ver. Sí. Bueno, llegó el momento de verme. Oh, wow. Oh, wow. Oh. Tienes que usar cera. Por eso es que te dicen. Los amigos que vimos hoy. Que le decían que hasta llaguita se le pueden hacer en los labios. Que te puede dar fuego y todo. Por eso se usa cera. Ahí tenés dos ejemplos claros. Sí. Sí. Vamos a hacer un tiro especial ahora que tenemos todos los aparatos de Octo 11. Usted puede ver acá. Tenemos una nuestra. Usted ahorita tiene la parte superior. Entonces, este cepillo que nosotros tenemos y que le vamos a entregar este día. Es, eh, tiene una especie como de canadito, ¿verdad? Es, eh, es ideal. Un cepillo especial para ahorita como decir. Lo que nos va a permitir es poder cepillar de manera, eh, que no dañe ningún carácter. La rutina de higiene ahora va a ser un poquito más extensa. Pero va a ser necesaria para que no se nos acumule comida. Eh, la higiene sí. O sea, ahorita vamos a sentir un poquito más de esfuerzo para la higiene, ¿verdad? Este es el cepillo. Como les comento, tiene un canadito especial. Adicional a eso, tiene unos interventales, ¿verdad? Que es este que se puede doblar, eh, a 90 grados en específico. Que no va a permitir hacer cepillito. Puede, eh, limpiar en los espacios de cadáveres. Porque ahí se va a acumular comida. Y como ahora no se puede pasar el hilo como normalmente lo decía, ¿verdad? Que era más fácil. ¿Qué? Ah, sí. Pero sí vamos a tener que hacerlo, ¿verdad? Porque los aparatos acumulan comida, pues, ¿verdad? Y, este, esto nos permite poder limpiar en cada uno y limpiarlo de la misma manera. Igual, el hilo siempre. O sea, vamos a utilizar siempre en la rutina, eh, de cuidados. Entonces, usted va a cepillar normal, pero vamos a tener más cuidado ahora con los braquets. Igual, ¿verdad? Para que no se vayan a despegar, ya vamos a tener una especie de dieta, ¿verdad? Ya no vas a comer tortillas tostadas. O sea, lo que normalmente entendíamos con tortillas tostadas, lo que es locos. Todo lo vamos a tener que poner en trocito. La pizza, lo que normalmente hacíamos y mordíamos, ahora tenemos que hacer todo en trocito. Al menos en lo que usted se acostumbra, ¿verdad? A lo que es, eh, tener los braquets. Vamos a tener mucho cuidado. La cera, eh, ahorita, la primera tija va a poder sentir un poquito incómodo, ¿verdad? Que es la manera en la que nos estamos adaptando a poder tener los braquets. Esta es la cera, una especie de plastilina. Cuando usted sienta que ya le está molestando, lo que puede hacer es cortar un pedacito, hacerlo ahorita con sus manos y ponerlo en el braquets que le está molestando. Esto es lo que va a permitir que usted no se siente incómodo y, pues, que no le vaya a hacer nada. Ah, ¿sabes? ¿Así como es que está ahí? Sí, es correcto. Así como está acá. O sea, usted va a cortar un pedacito en la semolita con sus dedos y lo pone en el braquets que le está molestando. Este con el cepillado, pues, se retira. Igual si se le vaya a tragar no pasa nada. Yo me lo comí muchas veces. Es verdad. Igual hasta un braquets me llegué a comer. Así que me fui cepillando. ¿Eso sí, no? No, no. Me lo tragué. Me lo tragué. Ah, ¿qué? ¿Qué es lo hacían acá? Ah, son las ligas. Es un proceso de tratamiento también. Es para... ¿Se lo van a olvidar, verdad? Sí. ¿Sí? Ah, guau. ¿Usted no va a olvidar sin vidrio ahora? ¿Cómo? Yo no sé. Qué bueno. ¿Me vas a poner ligas? Sí. 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 ¿Para meterme la tortilla? Ya lo vas a llevar. No. Se retira cuando usted come. Ayuda está comiendo. ¿Cómo? ¿Cómo fue? La reacción de tu amigo. No, pero... ¿Qué te vas a hacer? ¿Qué te vas a hacer? No, si te vas a hacer pego. ¿Estás tirando un besito? Sí, está como con un burro. No, el labio quiere llegar a los dientes. Y llega y dice, va. No quiere llegar abajo. Pero si te vio. Ay, ¿qué hice? Mira, si te vio algo se siente. Mira cómo se ríe. ¿Por qué le hace? No sé, es un evento adentuario. No puedo ni hablar, siento grave. Es necesario. ¿Quién me está doliendo ya? Yo no puedo ni hablar. Mira. Esto siento que me fui, no escribe. ¿Por qué? Más gente va a agarrar un tip de el lecino. Está perro. Pero todo sea por una sonrisa rica. Que cuando te vea, matará arriba. No, más, deja de ser así. No, eso es todo. Es que este le daré un... No, no puedo. Bueno, vamos a ir para casa y vamos a ver la reacción de todos allá. Bueno familia. ¿Estás tirando besitos o qué? Sí, es que no me acostumbro. Es que el labio no quiere llegar. Claro. Pero ahí va. Ahí lo vamos ya dominando. Solo que en la noche. Dije Selena que no voy a aguantar. Voy a comprar las pastillas que me dijiste ya. Tiene que comprar pastillas. Sí. Esta mujer es experta. Porque ella anduvo como por tres años o dos años. No puede que... Dos años, sí. Bueno, el resultado va a ser... Ay, ya lo quiero ver. Bueno, entonces yo aquí me voy despidiendo de Selena. Gracias por acompañarme. Sabes que te quiero mucho. Un gusto de verte siempre. Voy a estar viniendo una vez por mes. Porque normalmente es aquí en San Salvador. Para entrar al chequeo de aquí. Les se los recomiendo. Miren que fue rápido. Me sentí. Era más el miedo. Súper. Fue súper rápido. Solo que cuando me quitó esto, yo... Me le quedé viendo a Selena. Y he comenzado a reír. Y yo... Oh, oh. Dije yo. Esto está extraño. Pero sabes... En una parte te comprendí. Bueno, entonces... Ya nos tenemos que ir. Eh... Les voy a grabar la reacción de mi familia allá. Cuando lleguemos a Karasucia. Así que... Salud ya. Salud ya está verde. Vámonos para Karacas. Miren aquí. Encontré por ahí a la chola. Aquí está mi mami. Mami, yo le quiero enseñar algo. Claro, pues. Enseñe. Quiere ver qué es. Quiere reaccionar. Enseñeme la boca. Cállene, te noto. ¿Cómo lo veo usted? Sí, está bien. ¿Le gusta cómo es? Sí. Yo siento que me quedaba un bonito. A estas horas de la noche todavía no he sentido dolor. Pues sí, porque no se vaya apretando. Sí, pero solo siento fuerza. Siento así... Siento una... Sí, siento una fuerza. Y a ti que yo le miraba más feo a... A Brian. Hijo de puya. Brian. Sí. No, o sea, más grande. Más grande, ajá. Sí, estos son chiquitos. Ajá. Hoy falta ver cómo me va a ver Alfred y la Judith. No, pero casi no se temo. Va que se ve chivo. Sí. Gracias mami, gracias por venir. También. Sí, bueno. Tan bonita. Así voy a andar durante creo que ocho meses. Porque mi tratamiento me dijo el doctor que va a durar de seis a ocho meses porque no era mucho lo que necesito, dice. Porque los dientes los tengo bien compuestos, solo en el frente necesitamos hacer la curvatura. Pues sí y después te lo van a quitar. Sí. Después de los ocho meses me lo van a quitar. Solo es para vender. Para arreglar, a corregir. No, pero está bien. Gracias mami. Está bonita. Gracias mami, mi madre me dijo que están bien. Yo me veo bien. ¡Bicha! Estoy emocionado. Estoy emocionado. Estoy emocionado. Bueno, vamos a esperar. No sé si va a ser ahora o mañana que voy a ver Alfred y la Judith. Pero vamos a ver cuál es su reacción cuando vean ya como ya que es. ¿Cómo les digo? No sé. No sé. No sé. No sé. ¡Ya! ¿Estás preguntando por Alfredo? Ajá. Bueno, no sé, pero... ¡Ay! Me siento feliz, emocionado. Siempre había querido esto. Miren, quiero decirles de que me siento súper feliz, emocionado, alegre. Y es un sueño que yo quería cumplir desde hace tiempo, desde hace años. Y ahora se me dio gracias a Dios. Entonces, qué bonito arreglarme los dientes, la verdad. Era... Era mi sueño y pues... Cuando te hagan un sueño, bichos, háganlo. Yo... Ya quería hacer esto. Ya no quería esperar más años porque me voy a hacer más viejo. Ya no me hagan bien mejor. Ahora que todavía estamos bichos, vamos a... Ah, póndanos los brackets. Entonces... Si su sueño es ponerse brackets, póngaselo y arregla sus dientes. Creo que es la mejor inversión que puede hacer en usted. ¡Qué chivo! ¡Ay! Me voy a retoyar el 10 de la noche a ver cómo estás con freno. De verdad. ¿Y vos también? Aquí venimos, mira, a verte. Yo sabía que les iba a dar ganas de verme. ¿Quieres ver? ¿Quieres ver? Espérate, pues. Que nos grabe la pingüe ahorita. Bueno, esperemos a la Judy. Va. Miren cómo anda la Molly, qué bonita. Miren, qué chulada de niño. La abuela le compró ese vestido. ¿La abuela? ¿Cuál es la dos? Mi mami. Quiero ver. Queremos ver, Jan. Va, papá. Vamos a hacer así. Va, la vamos a poner así. Vamos a poner aquí porque... Es que... Dale, dale, dale. Dale, queremos tapar primero la Judy. Ya me imaginas cómo te miras, Jan. Va. Tapate, por favor. Déjame lo la Judy. ¿Buena vista, Judy? No, solo te vi sin una mascarilla. Va, chivo, ya. Oí los ojos. Ya, ya. Ya. ¿Todo ya? Sí, ya. No, está bueno. Sí. Pero siento raro verte con frenos a ti. Yo bien dije que iban a sentir raro verme, Jan. Vamos a ver, digamos, ahorita se ve normal, Jan. Pero vamos a ver su... Ahorita no. Cómo es que actúas. Porque siempre cuando se ponen frenos, a veces les hacen unos 10. Así le ando haciendo. ¿Va? Sí. Es involuntario. Es porque como sentís incómodo ahí. Sí, súper incómodo. Pero se acostumbra. Después hasta las fotos ahí. Pero bueno. Ya te voy a ver. No, no. Celestito. Celestito palio. Solo arriba. Te gusta. Vale, entonces esta es la reacción de los bichos, men. Ahí está ya. Eso quería grabar. Que se ve bien. Con frenos. Imagina usted con frenos. ¿Cómo voy a poner? Bueno, nosotros nos recetaron los frenos. No los hemos puesto. Alfredo se los recetaban para que se le unieran. Nada más. Solo porque es un poquito, digamos, como separados. Pero que los tiene bien, los tiene bien. Me dijo el odontólogo que no necesitaba frenos casi. Si quería, bueno, para unirme. Pero si no, no. En cambio, sí. Yo abajo tengo unos panditos por aquí. ¿Y a la Chol? Ya lo mordé. No, yo no quiero que no se vean. Para los que no saben, le compramos una docena de calzones a la Chol. Que mi mami no dice. Entonces, eso es calzar ya. Ya, los calzones, ¿verdad? Hoy me dicen los calzones. Es que ahí con la prima, la Chomina, nos encargamos. Y nos vendieron ahí una docena de calzones para la Chol. Y me los mido yo porque somos la misma talla con la Chol. Así que me los mido yo para ver si le queda. Y familia, ya estamos en el siguiente día. Y ustedes se preguntarán, Atilio, ¿cómo amaneciste? He amanecido bien. Miren, aquí están los niños, ve. Hoy están yo, ve. Quiero decirles de que no siento ningún dolor. Solo la molestia nada más. De que aquí me rosa. Pero de ahí por lo demás, todo tranquilo. Me dejaron unas gomitas que se le ponen a la punta del braque. Que esas gomitas ayudan a que no me vaya a rayar o no me vaya a molestar. Pero ahorita siento que no las necesito. Ya me cepillé y todo. Ya está súper chido, está súper vergón. Recomendado. Recomendado ahí mi dentista para que vayan. Y se pongan los braques. Díganle, aquí me mandó Atilio Darín, díganle ahí. Entonces, vamos a darle. De seis a ocho meses me dijo mi proceso. Como largo, ocho meses va. Entonces, si es así, vamos a salir pronto de esto. Y va a estar vergón. Entonces, ahora sí, bichos. Nos vamos a ver dentro de unos días. Y no olviden portarse bien. Los quiero un montón. Salcita. Quelle?